Bueno, como estamos ya llegando al final, quiero antes presentarles, para que ustedes reconozcan a los integrantes, personalmente. Vamos a comenzar por el profesor José Guarda, que me acompañan hace muchos años, Sabrina Antávez, que está junto a la candidatura de la profesora José Guarda, la borracha de su patina, Berkis Smith, Anilio Morales. El Lidiano Morales, el gran suelito de San José Guarda. Gabriel Arroyo, el gran suelito de San José Guarda. Ahora vamos a la parte de atrás, en la parte de acá, en el sostén de este grupo. Ustedes son las bases, los que mantienen el ritmo. Empezamos por Esteban Reviniego. Javier Molina, guitarra. Jerónimo Vera, Paco. Lucas Acuño Valgas. Con el suelito de San José Guarda. Con el suelito de San José Guarda. Con el suelito de San José Guarda. Y también quiero presentar a dos integrantes. Una, usted ve que decía que no hacía la segunda parte. Lo que pasa es que esta chinga es nueva, o sea, no estaba para tocar todo el programa. Pero ella, por hacer el debut, se merece un aplauso doble. Danisa Amara. Este es Danisa Amara. Y bueno, y la importante, Malena Ojeda. Muchas gracias por su presencia y vamos a hacer el último tema. De Jerry Ray, del repertorio de Glenn Miller. Pensilvania, seis, cinco mil. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 ¿Quieres participar otra? ¿Está con la cita? ¿No? ¿Vos? Vamos a ver. ¿Listo? ¿Hacemos otra? Bueno. Bueno, vamos a hacer un tema bien alegre de nuestros vecinos, a los que les vamos a ganar en la final de la Copa América del otro domingo, de la música de Brasil. Va a comenzar el tema con Lucas. Dale, Lucas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!